Según ha informado el diario As, el Galatasaray está detrás del fichaje de Eden Hazard Y estarían dispuestos a hacer una oferta de última hora para llevarse al jugador belga El Real Madrid en un principio no tenía intención de venderlo Como ya dijo Ancelotti en el principio de la pretemporada Eden Hazard iba a jugar en el Real Madrid esta temporada Un jugador en el que se confía bastante y se ha demostrado al no fichar un delantero suplente para Karim Benzema Donde muchos medios dicen que Hazard jugará en esa posición Ya lo vimos contra el Almería que en algún partido de pretemporada que jugó como falso 9 También es el suplente de inicio por banda izquierda y también puede jugar por la banda derecha Por lo que el Real Madrid parece que tendría una importancia clave en esta temporada entrando desde la rotación Y no se dejará salir al jugador porque se contempla como una pieza clave de cara a esta temporada Aún así el Galatasaray hará todo lo posible para ficharlo Ya han hecho fichajes como el de Mertens, el de Torreira, fichajes de gran nivel Y ahora el que quieren es a Eden Hazard Que si hacen una gran oferta pues podrían hacérselo replantear al Real Madrid